¿Qué tal compañeros coleccionistas? Pues hoy nos venimos a este Hobby Lobby aquí cerca de Agneando trabajando pero aquí pues la misión es encontrar donde están los juguetes porque si de por si no nos dimos con el con el premio mayor aquí llegamos a donde están los juguetes y pues miren nada más, en estos sí Hobby Lobby saben poner bastantes buenas piezas miren nada más aquí están las de Greenlight miren que bonita camioneta es una Texas Armadillo chequense ese frente es una Ford, yo diciendo que era una Chevy pero igual pues si está bonita nada más que vean esta chueca del chasis ya por allá está una roja y pues vamos a ver que más hay por aquí miren aquí está un Green Machine miren aquí está un Green Machine de una policía y estos pues cuestan a 10 dólares vean ahí está de esta forma es como identifican una Green Machine por sus rines en verde y su plataforma su base también es verde así que pues ni modo que la deje me la voy a llevar es un Green Machine así que pues vamos a ver que más tenemos si ya han visto mis videos este ya lo tengo este set si lo tenemos este también lo tengo que más tenemos vamos a ver miren aquí están los de Majorete la voy a poner aquí ya está ya ya está apartadita vean hay mucha mucha variedad de piezas aquí está una GMC High Sierra lo cual también está bastante buena esta la tiene el compa Alfonso por ahí ya la saqué en un video está bastante buena también la voy a poner por aquí para ver si me animo a llevármela y ya pues por acá está viene siendo un Ford Mustang como tuneadito este viene siendo un Mopper Daytona Hemi está bastante bueno también pero pues vamos a ver si nos encontramos otro otro Green Machine Miren acá están los Mustangs 7 dólares miren este es un 65 Shelby este 350 está bastante bueno a ver que más como les digo pues hay bastante variedad de piezas aquí tenemos aquí tenemos este Study Baker Champion está bastante bueno también acá está otro que viene siendo un Mercury Cougar también está bastante bueno pues vamos a ver que más que más nos encontramos por aquí miren este otro un Dodge Charger de la Policia de Nueva York un Cobra Jet también miren nada más muy muy buenas piezas yo casi nunca vengo a los Hobby Lobby y pues ahora que vine pues si hay la verdad que si conviene venir a los Hobby Lobby porque hay bastantes bastantes buenas piezas y pues vamos a vamos a ver que más hay por aquí voy a cortar un poquito el video porque ya llegó un poco de gente así que ahorita que despeje el área pues sigo sigo grabando es más saben que le seguimos anyways miren aquí tenemos un bocho classic Volkswagen Viro está bastante bueno es de una policía a $7.99 por acá para los amantes de los Jeep Willys miren nada más este de Johnny Lining 12 dolaritos es de como del tipo militar mirenlo nada más está bastante chido 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 miren aquí tenemos la de los cazafantasmas también este también tiene su diorama de la casa de los fantasmitas y el casting se ve bastante bien pero este no no le veo ningún precio a este así que pues no sé cuánto cuesten pero miren está bastante bueno lo malo que está bastante grande el empaque miren nada más vamos a ver qué otra cosa hay por aquí pues por acá tenemos uno del puro wax osmo view 98 y se quedó otra troquita negra vean dos troquitas miren miren allá está este otro tipo camouflage a masterpiece in the works dice nada más Johnny lining es un tipo dioramas nunca los había mirado aquí está este otro está bastante bueno también por acá tenemos un 70 old cutlass convertible interior en blanco base en metal ya por acá están los que traen su cajita un 67 old mobile 442 chequenselo que detallados los de Johnny lining está bastante chido vamos a ver qué más hay ya aquí están los que se arman vamos a ver vean aquí está este este 88 Ford Mustang GT un Fox Body también está bastante bueno miren nada más ese de ahí atrás ya ya lo tengo lo agarré junto con este así que este lo vamos a poner aquí nomás lo estoy poniendo por si me animo por si me animo a llevármelos ya por acá tenemos un 71 Chevrolet Corvette enseguida tenemos una 56 Ford F100 mirenla con sus revilitas tipo para el trabajo ahí traemos un tractorcito del John Deere y es John Deere ya por acá está otro tractorcito más como de la granja de la farm miren qué bonito doble eje trasero ahí está una variante en color verde otro más ahí y este otro pues este está bastante bastante chido se ve que es todo metal por 12 dólares ya por acá tenemos a unas haulers la camioneta y con la lanchita miren nada más vamos poniendo este para atrás dando las cositas que no se nos vayan que no vamos a hacer desbarajustes ya por acá está otro chevrolet corvette este es un 71 jeep jester comando de green line aquí está una van de la gasolinera del union 76 miren nada más y acá atrás tenemos una volkswagen una double cap pick up miren nada más esto está bastante chingona 7.99 del aceite del penzo hoy está bastante bueno también vamos a ver qué nos vamos a llevar si nos vamos a llevar alguna que otra pieza ya por acá está el hobby shop este viene siendo un mercury cougar que más tenemos es otro mercury cougar un 2012 jeep wrangler color en negro con su monito miren trae su monito bastante chingón ahora vamos a ver qué más encontramos ya por acá están tipo camiones es una box van internacional allá está el de la policía de nueva york también y pues ya casi les muestro todo lo que se encuentra en esta en este hobby lobby amigos así que pues vamos siguiendo qué es lo que hay por aquí miren este es un modelo más viejito es un 32 Ford que está bastante detallado este viene siendo un racing champions de la marca racing champions ya ya acá tenemos las camionetas miren esta de Mopar una Dodge Ram que más hay aquí ya está viene siendo la misma Silverado 3500 una dump truck y acá tenemos una de caja plana lo mismo viene siendo una 2015 chevy Silverado 3500 flatbed tiene sus luces en plástico miren los detalles de los espejos está bastante chingona por 10 dolaritos me están llamando mucho la atención varios varias piezas sillas vamos a ver que está escondido acá solamente vamos solamente ya se salió vamos a ver que es este este 72 shaker marton viene nada más que bonito también bueno pues por lo menos nos encontramos un green machine ya por acá tenemos de auto world un 70 chevy cheville s este dice que es 71 charger un chevy bel air doge challenger un 77 pontiac fighter berg miren aquí está un doge neon un neon citó el mismo y pues ya es otra piecita ya por acá pues hay escalas más grandes y ya pues para finalizar amigos miren nada más aquí está el camaro z28 de la vnp racing fue el único que no les había mostrado de ahí y pues estas piezas fueron las que me llamaron la atención a ver por aquí me pase alguna creo este miren allá se encuentro otro jeep otro jeep un 77 doge royal monaco y este iba a decir que era un jeep willys pero no es un jeep willys es una nissan patrol dice de también de green light y ya ahora así para finalizar amigos pues solamente me queda mostrarles este mustang de autowork que viene con su cambio de llantas es un shelby gt 350 está muy bonito también pero ya llevamos mucho acuérdense que valen como 10 bolas cada pieza miren aquí tenemos este de m2 del nose del nitrógeno este viene siendo un 57 chevy belair pues pienso que me voy a llevar por seguro me voy a llevar estas dos camionetas que viene siendo la scott body truck la green machine esta estoy entre me la llevo no me la llevo 7 bolas se me cayó son 7 dólares ponen 8 dólares esta vale 10 serían 18 más 10 son 28 este cuesta 11 y feria este si pienso que lo voy a pasar pienso que este no me lo voy a llevar porque ya tengo uno así que sería como tener dos iguales simplemente pues varían de color así que este si no me lo voy a llevar mire un mustang que fue el otro que también me llamó la atención pero ya no sé dónde lo puse miren aquí está otro miren aquí nos encontramos un chase por poco y lo dejo miren 750 piezas y viene siendo un jeep wheelies miren nada más como les digo en vez a uno se les pasan las cosas y por poco y dejo este jeep wheelies siendo un chase sonamos de buenas amigos porque nos encontramos un chase de los m2 y nos encontramos una green machine del green line así que pues estas dos me las voy a llevar voy a terminar llevándome estos cuatro piezas el chase m2 el green machine square body truck y la la Volkswagen esta también me la voy a llevar no se diga más es todo amigos los que lo que agarre en esta tienda la verdad que pues me fue muy bien amigos así que si les gusta el video suscríbanse a mi canal compartan los videos que seguiremos haciendo videos chingones así que que rollo con el pollo viejo nos vemos en un próximo video fiero chau 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 chau